Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Archifarándula? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para mostrarles a la cantante colombiana Shakira, disfrutando de un gran momento familiar. Sí, señor, así es. Su padre en un instante ha levantado la pierna y Shakira, como una niña, le besa los pies en un momento inolvidable para la cantante, luego de que, bueno, está pasando por un momento familiar bastante complicado debido a su separación con su exmarido Gerard Piquet. Gran momento de Shakira, celebrando a lo grande por este movimiento de su padre, que tiene una afectación cerebral y que, bueno, lo tiene en un hospital. Miremos el video original. Uno. Papá. Le van a ver las piernas, le van a ver. Mira, 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 mira. Oh, yeah. Oh, yeah. That's what I'm talking about. Yes, sir. Te va. Te va. Te va. Te va. Uno. Papá. Le van a ver las piernas, le van a ver. Mira, 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 mira. Oh, yeah. Oh, yeah. That's what I'm talking about. Yes, sir. Too much. Qué barbara. Gracias por ver el video.